¡Estoy fumado, los esfuerzos fríos! ¡Ah, soy el día mío! ¡Usted también quiere pagar! ¡Conocí a un nuevo que cumpliste en arrancarse la cabeza! ¡No, no, no! Gracias, amigo. Hoy me hiciste un gran favor. Quizá puedas devolvérmelo más tarde. Sí, por supuesto. Fabriqué el primero hace unos años. Un contrato privado. Para un tal Lafrenier. Parecía un encargo inusual. Confieso que me ganó la curiosidad. Hace poco, empecé a investigar la historia de Lafrenier y... lo que pude descubrir. ¿No lo creerías? Es un templario. ¿Es lo que descubriste? Sí. Me parece que sí. No sabía cómo tomármelo. De todas formas, fui descuidado. Y Lafrenier se enteró de mis planes. Desde entonces me tiene en mi casa. Hago lo que manda. Armas, sobre todo. ¿Cómo puedo encontrarlo? Bueno, Lafrenier es un hombre difícil de rastrear. Hace poco oí que... mencionaba algo de proteger... los envíos en la A-L'O-P-L. No sé qué quería decir, pero suena mal. Una pregunta. ¿Por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí. Quiero saber por qué. Ya veo. Cuentas con mi apoyo. Vendrán a buscarte otra vez. Deberías desaparecer. Sí. Creo que lo haré. Sí. Creo que lo haré. ¡Gracias! 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 ¡Oh, ¡qué diables! ¡Suscríbete al canal! 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 Recibirán refuerzos antes de que llegue el maestro. Habrá tiradores en los techos. Aquí están las instrucciones. Adelante. ¿Nos ayudamos? ¿A los guardaespaldas de élite del maestro no nos necesitan? Tienes razón. Debo buscar un lugar donde esperara desde que lleguen los demás. ¿Qué está pasando? ¡Vai a los guardaespaldas de élite del maestro. ¡Qué sonido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué raro! ¡Voy por ti, conservador! ¡Gracias! 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 Esto muestra dónde estará la franiera exactamente en cada momento. No podían ponérmelo más fácil ni queriendo. ¡Ya te tengo! ¡Gracias! 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 ¡Es hombre muerto! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Desilusión! Entonces álzate, hermano. Y sé bienvenido. No confié en él, ¿no me equivoco? Mirabó es un buen hombre. Un hombre honesto. Es un borracho con delirios de grandeza. No olvides quién es el gran maestre en la Franjeure. Lleva esto inmediatamente a la gran maestra de la ser. Entrégaselo en persona. Sí, maestro. Maestro, tenemos un problema. Ristov ha dado información a nuestros enemigos. Este lugar ha sido descubierto. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Bové esta noche. ¡No! ¡Matar un arma estru! ¡Yo te cubro! ah ¡Vamos! Todo actualizado, úsalo con criterio, estaremos en contacto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!